Muchas gracias, claro que sí. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes en este ciclo nuevo de los laboratorios de coaching. Es un espacio que brinda nuestra escuela, Coaching Educativo, para que sigamos formándonos en el marco de la educación continua que promovemos como escuela. Y le damos espacio y le damos la posibilidad a aquellas personas que han estudiado con nosotros y que hoy ya son colegas, que puedan contar sus experiencias vinculadas al coaching, ya sea en los distintos ámbitos donde están aplicando esta herramienta, como así también sus experiencias de vida, de cómo los han transformado este proceso, y esto que es, como siempre decimos, una filosofía de vida, es una forma de vivir el coaching, realmente. Quienes lo hemos realmente vivido intensamente, lo hemos tomado como un camino de ida, y la idea es que cada día seamos más coherentes con esta disciplina que hemos elegido, y vivamos cada día más desde el coaching, ¿sí? Y con los principios que marca nuestra escuela y a cada persona que pasa por ella, que es el amar, servir y compartir. Y es que, bueno, los que han estado o están actualmente en la escuela, conocen un poco de estos valores que realmente los llevamos con nosotros. Así que, bueno, en esta oportunidad lo tenemos a nuestro querido Jorge Baena, que nos acompaña desde Barranquilla. Jorge es coach, profesional y educativo, egresado allí en la comunidad número 2, ¿verdad? De Barranquilla. Sí, número 2. Genial. Y bueno, Jorge además tiene una amplia carrera como profesional, y se dedica mucho a dar conferencias, y a la vez también tiene varios libros, y hoy nos va a compartir parte de la experiencia de su último libro, que sacó, que es En búsqueda de la felicidad. Bueno, ahora nos va a contar un poquito más. Así que, bueno, te agradecemos, Jorge Baena, que estés presente, que hayas dedicado parte de tu tiempo para enseñarnos y brindarnos un poquito más de conocimiento, ¿sí? Así que, bueno, te dejo este espacio todo tuyo, y bueno, aprovechenlo. Bueno, sí, les comentamos que tenemos más o menos unos 45 minutos de conversación con Jorge, y los últimos 5 o 10 minutitos puede ser para preguntas. Así que, si tienen algo, lo van anotando en el chat, y después al final el dar un espacio para responder con su... Así que, bueno, bienvenido, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecido, gracias, Jime, y todas las personas que se conectan en este momento. Yo creo que lo primero que voy a empezar es con los principios. Amar, servir, compartir. Y mi experiencia empieza por el amar. Cuando llego yo a la escuela y empiezo ese proceso, efectivamente, mi definición de amar iba acompañada a un sentimiento. Ese sentimiento donde había que dar amor, o había que recibir amor, o había que hacer las cosas con amor. Y cuando empiezo a vincularme al mundo de coaching educativo, a la filosofía de la escuela, entiendo que hay algo mucho más allá que el simplemente entender la emoción del amor, sino que había que accionar. Y me queda en mi corazón la palabra acción desde el amor, porque en este momento los que están conectados nos están dando amor y nosotros estamos dando amor. O sea, estamos accionando para recibir y darle las gracias a Ibelis, a Galaxy, a Pinky, a Beto, un gran colega y servidor también del Caribe, y Pati Soto y, por supuesto, tú, Jimmy, mientras los que se van conectando. Entonces, empiezo por amar. Definitivamente entendí que accionar desde el coaching educativo era accionar, hacer, pero hacer en función de, y me voy con la segunda, el segundo principio, con el servir. Cuando en muchos procesos de mi vida, y ahí sí hago un paréntesis para poder contar qué sucedió en el año 2010, exactamente un 3 de noviembre, a las 3 de la tarde, venía de tener un cargo directivo muy importante en una universidad muy importante en Barranquilla. Era el director de todo el tema del bienestar estudiantil y era mi sueño. O sea, realmente, a los 30 años, poder llegar a un cargo directivo, yo creo que yo dije, wow, llegué a la edad correcta, llegué en el tiempo correcto, llegué con el sacrificio correcto, si había un sacrificio, pero realmente había un esfuerzo, una pasión. Había un amar, que no lo entendía desde el que entiendo hoy, había un amar, desde el ponerle pasión y amar lo que hago, porque además empezaba a las 7 de la mañana y eran las 10 y media de la noche, yo amando lo que hacía, como apasionado con lo que hacía, y yo creo que ya en esa parte del discurso algunos nos empezamos a conectar, porque muchos empezamos desde muy temprano a hacer cosas que a veces no es realmente lo que vinimos a hacer. Y en ese 2010, efectivamente, era un administrador de empresas, era un especialista en gerencia del talento humano. En mi vida, la palabra coaching no había pasado por ninguna parte, no había pasado ningún tipo de formación adicional, yo estaba meramente domesticado, como dice el maestro Miguel Ruiz, a ser un profesional de escalar, de especialización, una maestría, y por qué no un doctorado, porque así me habían domesticado en la institución donde estaba. Y no sabía que tenía otro campo, mucho más grande, que era el de amar, servir y compartir. Pero en ese 2010 y ese 3 de noviembre, a las 3 de la tarde, me llaman de la directiva más alta de la institución, la rectora, y me dice, Jorge, tengo que hablar contigo, es un tema muy importante. Y bueno, yo emocionado porque me llaman de la rectoría, veníamos de conseguir logros importantes en un viaje que habíamos tenido con la institución. Habíamos logrado pasar de un puesto 175 a nivel de instituciones en Colombia a un puesto 17, era un ranking maravilloso, o sea, habíamos escalado 100 niveles y yo creo que el tema de entender lo que estoy haciendo hoy desde el coaching, del estar con la escuela, de poder vivir mi vida de otra manera, me pone a pensar y quiero que los ponga a pensar también a ustedes qué tan importante es el escalar de forma acelerada o cuántica cuando al final lo que tú estás haciendo no está generando una satisfacción en tu corazón o realmente solamente estás buscando una satisfacción de prestigio, es decir, verme yo en un lugar de ego o de posición puesto 17, esto lo logró Jorge Baena con un equipo, pero realmente es Jorge Baena que era el que ponía la cara ante las directivas y las directivas de todo un país y yo lo que esperaba era que me fueran a aplaudir y en ese momento llego a ese lugar, un lugar en silencio, un lugar tenue y usando aquí mis herramientas teatrales realmente yo sentí el sonido del desierto cuando se estuviera entrando a una casa tipo Transilvania una película así de Drácula incluso salió humo por la puerta en la que yo entraba incluso la que me abre era como la esposa de Germán Moser una mujer muy fría sin maquillaje y cuando yo digo algo está sucediendo porque yo a mis 30 años tenía prestigio tenía un excelente salario tenía posición era la segunda persona más importante de esa universidad tenía cargo 14 mil personas es decir realmente era mi mercado a atender tenía reconocimiento en todo un país era el vicepresidente Colombia de una entidad deportiva representada por la universidad y era el presidente de la costa caribe o sea yo tenía mi cargo más de 86 universidades que era mi responsabilidad a nivel deportivo y cultural y cuando yo entro a ese lugar y que es parte de lo que yo cuento en mi historia de hoy y por eso hoy siempre la invitación es por qué no vivir en el coaching y que al final nuestra vida empieza a cambiar y creo que cada uno al final haremos las nos aliviaremos del coaching que hay más atrás de toda esta palabra que al final te mueve un corazón te mueve una mente te mueve la forma de alinear esos dos elementos que al final también son símbolos de nuestra escuela mente corazón y que permiten hacer una conexión espiritual en ese caso en mi caso no había ningún espíritu en ese momento simplemente había un tema de mente pero hacia el lado racional y era posición niveles ser el mejor ser la mejor universidad que me pagaran más y que yo estaba esperando un reconocimiento pasadas las 3 y 8 minutos entro a ese lugar y ya les conté todo lo que sucedió en mi mente toda esa imaginación negativa como lo llamo ahora hay antecesiones en mi vida que empezaron a asustarme porque cuando me abren la puerta me encuentro con ese gran ogro esa rectora o esa persona que estaba ahí tenía una filosofía de miedo muy fuerte y cuando la encuentro con una cara desarmada que no era la cara que yo esperaba porque más yo esperaba una cartica o un reconocimiento Jorge tomé un cheque o ven tomémonos una foto que vas para el periódico me dice ni siquiera quisieras que te sentara simplemente siéntate y quiero que me escuches y yo digo aquí algo va a pasar y en ese momento mi suposición era un alto nivel no había un nivel de lectura profunda no había un nivel de conciencia no había un nivel de hacerme preguntas poderosas yo creo que en mi vida pensé que hacerme una pregunta poderosa pudiera cambiar el rumbo de mi vida como una de las preguntas que les voy a compartir ahora más adelante simplemente yo dije esta vieja viene con algo muy duro para mí y en ese momento de encontrarme con una verdad que no quería reconocer solamente me dice no quiero contar más contigo señor Baena y yo de forma muy emotiva le digo perdón porque mi inconsciente y mi ego me decía acabas de tener bajar 100 rankings acabas de tener el mejor nivel de la institución en 42 años acabas de tener prestigio fuiste una persona reconocida tu calificación de servicio fue por encima de 480 tú trabajas de 7 de la mañana a 10 y 45 de la noche o sea yo te trabajo más de las horas que tú me pagas pero eso lo decía mi muñeco interior mi opositor mi charlatán o sea cualquiera le puede dar un nombre de su país pero ese animalejo que está ahí que no tenía una preparación del inconsciente decía tantas cosas que incluso me había imaginado otra película que era Horcándula y como ese momento pasa a ser el momento más importante de mi vida porque me despiden y me despiden diciéndome ni siquiera gracias sino no te queremos y había que tomar una decisión había que tomar una decisión y era empezar un nuevo camino en mi vida donde lo que yo pensé que era mi nivel más alto de prestigio ya no lo era definitivamente se fueron todos los sueños al piso se fueron todas las metas alcanzadas se fueron todas las metas por alcanzar se fueron ilusiones se fueron amistades se fueron relaciones se fueron compañeros se fueron enemigos y se fueron un grupo de personas que lo único que yo esperaba en ese momento era seguir creciendo en el lugar donde yo realmente sabía hoy hoy sé que no era lugar entonces el primer compartir que quiero hacer que nos lleve al accionar a todos es la primera pregunta ¿será que en el lugar donde estamos hoy es el lugar correcto? ¿será que en el lugar donde estamos hoy es el lugar correcto? y si me gustaría que de parte de ustedes me compartieran por el chat o de pronto activando el micrófono para sentirme acompañado de ustedes porque este es el compartir y lo que hoy tengo para ustedes es que si lo que hoy estamos haciendo realmente me tiene en satisfacción o me tiene en estrés o me tienen miedo o realmente no es el lugar correcto y y bueno qué rico que me puedan compartir y que no sea solo yo hoy en este en este espacio bueno por ahí tengo alguien que me va a compartir una respuesta quédate atento y Belis y Belis es Quiñones ok no o Alberto Pati Pinky Navarrete la pregunta es si el lugar donde me encuentro hoy realmente es el lugar correcto si donde me encuentro hoy es el lugar que me permite fluir mi energía y nunca ver la hora si acabo si lo termino nunca saber cuándo es 30 o cuándo es 15 en el caso de nuestro país que pagan o quincenar algunas empresas o cada 30 o ni siquiera saber si es domingo o es un fin de semana para no ir más al trabajo entonces yo no me hice esa pregunta porque no tenía hoy la expertise que tengo hoy o el regalo que he recibido del coaching es hacerme las preguntas de pronto no más difíciles pero sí preguntas poderosas hola disculpa estoy en la calle por eso no la audión te preocupe gracias a ti por por estar aquí conectado entonces empieza un momento en mi vida donde empiezo a buscar nuevas alternativas no para vivir sino para sobrevivir en ese mismo momento hola 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 que gusto con quien tengo el gusto Jorge Rosaura Rosaura de Perú hola Rosaura qué lindo ciudad que conozco y me siento feliz de que estés conectada sí yo también Jorge mucho gusto en poder hablar contigo mira sí realmente tienes muchísima razón con lo que dices a mí me pasó algo similar pero el tema mío fue que yo trabajo en muchas escuelas porque soy artista y daba clases de talleres de arte teatro mimo todo eso y de pronto igual donde yo pensaba que ya tenía todo seguro igual terminó y sí claro hay un desconcierto hay una sensación de amargura quizá de no comprender en ese momento por qué me está pasando esto pero realmente yo agradezco mucho a esas personas porque permitieron que encontraran mi rumbo así es el día de hoy y es así como bueno en todo este camino de verdad que yo estoy muy agradecida con con los talentos que tengo con lo que he hecho también al coaching por supuesto que me ayudó muchísimo a complementar lo que hago y esto pues me permitió abrirme puertas y ir a lugares donde nunca pensaba ir no porque obviamente si me hubiera quedado en esa escuela seguiría en esa escuela pero ya no hubiera tenido invitaciones de aquí y de allá entonces para mí ha sido toda una sorpresa yo de verdad agradezco muchísimo toda esta oportunidad que Dios me ha prometido conocer y bueno qué te digo hace dos días regresé de México porque me invitaron a compartir talleres con unos maestros mexicanos en Tamazuchale y salió así de pronto me ofrecieron viáticos pasajes yo más que feliz y luego de esta primera experiencia ya ellos se van a contar conmigo de aquí en adelante y bueno vendrán muchos viajes más no Dios mediante pero realmente Jorge sí tienes toda la razón yo estoy plenamente convencida de que el lugar donde estamos muchas veces no es el correcto así es y que nos aferramos porque no queremos salir a nuestra zona de confort nos conformamos a un sueldo nos conformamos a una rutina ya con cierto estrés con cierta carga pero rutina al final y por una paga merecida o no bueno más que otras pero igual no no es realmente lo que uno quiere hacer y es ahora donde yo me doy cuenta ya hace bueno cuatro años que vengo desarrollando todo este sistema de trabajo por mi cuenta que me doy cuenta que realmente me siento contenta con lo que hago y no me interesa lo que me digan los demás porque finalmente cuando suceden estas cosas uno tiene que enfrentarse a muchas críticas de pronto así es porque la gente no entiende no entiende no cómo te vas a quedar así cómo vas a hacer qué vas a hacer de ti y no piensas en un futuro y que un seguro de vida y que para mañana más tarde y tu familia y qué sé yo mucha gente comienza a decir de cosas y uno de verdad como que al principio da temor no dice no pero pero qué temor o qué es esto y y luego ya cuando te 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 si no se vuelve algo muy satisfactorio y si a eso le sumas que tienes muchas satisfacciones personales lo enriqueces más y si adicionalmente a eso le sumas dinero pues ya qué más se puede pedir así es Rosaura gracias y mira que en este tipo de conexiones yo siempre hablo de la resonancia de la casualidad de la coincidencia lo que queramos llamar cada uno del que nos con y otras instituciones de Barranquilla hacía teatro vivía dentro del teatro era actor artista y todo lo que hice a nivel de del arte por supuesto lo llevamos a una escala mucho más profesional porque bueno también soy administrador eso se los contaré en el camino pero me llevó a ese lugar de prestigio o sea el teatro realmente fue el que me dio a conocer en ese lugar y mira definitivamente el teatro es una herramienta de la que yo uso en este viaje de vida que he titulado en bus queda la felicidad o sea es una búsqueda pero en un viaje que yo me metí Rosaura gracias por compartir tu respuesta no no tienes que yo también igual amo el teatro lo que hago sigas adelante Jorge Dios te bendiga gracias chévere por aquí por aquí también tengo a Alberto que quiere compartir un poquito que da respuesta Alberto porque la idea es que hagamos desde Zoom un compartir un servicio y si todos accionan nos conectamos Beto te escuchamos ok bueno buenas noches a todos gracias Jorge por este espacio y créeme totalmente de acuerdo contigo justamente a mí me pasaba cuando era estudiante todavía en la universidad yo no sabía un momento donde no sabía si vivir de mi carrera o vivir realmente lo que me apasionaba y creo que a veces el mismo la misma vida te pone a prueba a ver realmente qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú realmente estás dispuesto a renunciar o a servir y llegó un momento donde terminé la carrera pero ya desde antes yo decidía que eso no era lo que iba a dedicarme realmente en mi vida que de pronto yo tenía otras pasiones pero uno siempre tiene el temor de que será que uno puede vivir de las pasiones y es ahí donde digo que cuando uno realiza las cosas con amor y con mucha vocación uno siempre es recompensado y es ahí donde uno encuentra total gratitud y total recompensa en las acciones y eso es mucho más valioso y al contrario puede irle a uno muchísimo mejor que simplemente pues dedicarse a algo porque le toca usualmente pues hoy en día hay muchas personas que viven que están vivas pero a la vez están muertas y creo que son por temores creo que son por paradigmas en mi caso yo tenía miedo de que iba a decir mis padres porque vivía bajo la misma rutina cultural o familiar de que pues todo el mundo tenía que seguir el escalón académico emplearse era lo que yo conocía en ese momento pero después que uno realmente accione frente a sus convicciones y creencias créeme es inevitable que las cosas realmente no salgan bien como todos van a haber altibajos pero no olvidar que el proyecto más importante siempre somos nosotros mismos gracias y totalmente también alineado a esa a esa vocación que al final también en coaching educativo la terminamos de fortalecer y es de esa vocación que tenemos para el servir para amar y compartir y que hay muchos miedos al final yo también tenía muchos miedos porque yo creía que a mis 30 años había llegado a la cumbre pero como le decía Rosaura al final de todas circunstancias lo que hay es una bendición camuflada y ese es el primer tema de hoy de las tres cuatro de las tres cosas que voy a compartir y es una que hay detrás de cada circunstancia de cada decisión difícil tengo también un último aporte Galaxy Notes me dice yo me hice esa pregunta y justo ahora estoy cerrando un ciclo no sé si nos quisieras compartir y me regalas tu nombre para poder pues llamarnos ya como hermanos como comunidad y bueno me gusta lo que lo que responde no sé si quieras que lo diga o quieres compartirlo a los que estamos conectados Galaxy Notes 8 debe estar conectado el teléfono bueno mientras se nos conecta ella nos hace un aporte muy lindo en el chat que dice me hice esa pregunta en 2017 y la vida me respondió en mi caso yo nunca me hice la pregunta o sea nunca hubo coaching váyase o sea chao terminó y después de eso fue que me hice las preguntas y ahora ¿qué hago? o sea si había llegado a mi nivel más alto de vida ¿ahora qué hago? y en ese deambular tocando puertas incluso haciendo cosas que no quería porque pasa un transcurso de dos años donde me convierto en un director de eventos pasa un transcurso de dos años más y me convierto en un gerente que era el sueño de mi padre termino de hacer todo un proceso académico a un alto nivel es decir llegué a la maestría de mercadeo y yo dije bueno así ¿qué más viene? y ¿qué más viene? fue que efectivamente no estaba como en esa sincronía y en esa alineación de propósito para poder conectarme realmente con mi vocación y por eso había estudiado artes y fue cuando en el 2015 tomo la decisión de empezar a conectar mi arte inicial es decir mi vocación lo que es las artes escénicas y lo empiezo a conectar con mi parte técnica o fue en ese momento el tema de la administración y todo el tema de la especialización y la maestría pero seguía estando como sin esa conexión que era fuerte de mi proceso porque sí había una bendición camuflada pero todavía no la había detectado todavía no lo conocía todavía no lo vivía y en el 2015 me lanzó a hacer teatro empresarial sin ningún tipo de herramienta adicional y me fui encontrando que tenía desde lo empírico y por supuesto algunas herramientas escénicas desde el juego teatral desde la improvisación desde la memoria emotiva y varios autores que fueron saliendo en mi vida yo dije voy a usar esto y voy a ponerlo en práctica en un proceso empresarial no sé si responsable o irresponsable porque estaba usando herramientas que nunca había puesto en mi vida sino para unos artistas que nos preparamos como artistas y que somos conscientes que en ese momento de artistas tenemos que asumir una responsabilidad para poder conectar a un público con una historia la cual nunca somos o bueno o la mayoría no somos pero nos toca hacerlos creer de que sí somos entonces el proceso era diferente pero yo lo llevé a una empresa y me arriesgué ahí vuelvo y tomo el principio amar tenía amor sin saber el verdadero significado accionaba y accionaba y empecé a tocar muchas puertas se me abre una puerta muy importante en Barranquilla una curtiembre que es la que le vende los cueros a las grandes empresas de calzado de Colombia entre esas una empresa muy importante y nos permite entrar a vivir un teatro empresarial a crear a crear una historia a crear una oferta de valor y a transformar una cultura organizacional con una mirada teatral pero que ellos pudieran ser un espejo no tenía ni idea que había detrás nunca había preguntas poderosas nunca había toma de conciencia simplemente lánzate y ves hacia adelante y eso funciona pero me di cuenta que al funcionar no me podía quedar con lo mismo y fue cuando en el año 2015 ya a finales del 2015 tomo la iniciativa de seguir accionando es decir seguir amando y me lanzo a estudiar inicialmente coaching ontológico y ese coaching ontológico para mí cuando llega la palabra coaching a mi vida fue como si yo tuviera un llamado desde lo más alto diciéndome esto es un camino que te quiero llevar y este es el camino que yo quería llevarte y por eso en el 2010 te volteé la barca te saqué de ese lugar pero yo no lo entendía porque ya mi opositor o mi charlatán ya no era un lenguaje de no puedes sino sigue adelante o sea ya transformé esa mirada y empiezo mi proceso y en menos de seis meses está todo un proceso ontológico con coaching haciendo todo un proceso de coaching ontológico escribo mi primer libro y ahí es donde viene la segunda pregunta de ahora y es la primera pregunta fue si estás en el cuadro correcto la segunda pregunta es ¿qué vas a hacer de forma correcta que nunca habías hecho? ¿qué vas a hacer hoy o qué estás haciendo hoy de forma correcta que nunca habías hecho? y yo dije escribir voy a escribir voy a escribir lo que me ha pasado en poco tiempo voy a escribir una historia que viví porque sentí que me habían sacado de esa empresa patada que no tenía y lo empecé a escribir en el mes de 2016 en el mes de enero y les puedo decir que fue tanta la pasión en las teclas comencé a conectarme con algo que no sabía que tenía porque cada vez que me sentaba a escribir en la madrugada o cualquier hora se me venían ideas 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 y empezaba a escribir 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 y cuando pasaron un mes y medio había escrito un libro de más de 132 páginas lo mandé a ilustrar le mandé a construir carátula me encontré con personas en el camino y cuando tú estás amando estás accionando y estás hacia un servil empiezas a generar un compartir y el compartir son personas que llegan a una comunidad para decirte aquí estamos para que las cosas se puedan dar de forma correcta y lanzo en el mes de mayo 15 de mayo 30 de mayo perdón lo lanzo en octubre 30 de octubre del 2016 mi primer libro fueron 300 personas pagando vendimos ese día 500 copias saqué mil copias y el hacer cosas correctas de forma diferente o nuevas me llevaron a convertirme en un escritor y en un autor que no tenía en mis 35 años de vida en mi mente que yo podía llegar a esa dimensión y cuántos de ustedes tienen talentos ocultos o como dice Sir Ken Robinson en un libro que invito a todos los de esta conversación tan linda que tenemos ahora que se le han llamado el elemento el elemento donde él dice que cada uno de nosotros trae un elemento el cual debemos hacer uso de él para poder compartirlo a la humanidad y desde ese elemento las cosas fluyen mucho más rápido no pasó un año cuando ya tenía ganas de escribir mi segundo libro y en ese vivir de querer crear cosas empecé a crear cosas y bueno justo no está conectado pero justo tuve la oportunidad y ahora dime que vengas de tener mi segundo libro donde empiezo a escribir ideas desde el baño el baño era un lugar de inspiración y me sentaba y escribía me llevaba al computador y mientras estaba sentado en el trono como lo llamamos acá en Colombia no sé cómo lo llamarán en otros lugares pero estaba sentado en ese trono en ese inodoro surgían ideas maravillosas y ahí fue cuando surge el título de mi segundo libro llamado hoy es el día hoy es el día de las estructuras diarias o de guía práctica y maravilloso lanzo ese segundo libro saco tres mil copias no sé si Rosaura me quiere compartir algo y saco ese segundo libro y se convierte en menos de seis meses en un libro que se vende dos mil copias en seis meses la gente comienza a recibir mensajes maravillosos los mensajes comienzan a conectarse con la vida de cada persona comienza a convertirse en una guía práctica realmente para muchas personas y de ese accionar o ese amar actuar comienzo a llegar a otros escenarios como lo decía Rosaura que nunca me imaginé y fue cuando llegué a Perú en una ciudad bellísima llamada Chiclayo con un clima fantástico una comida bellísima un puerto maravilloso me voy después para El Salvador después de un tiempo después del libro estar moviéndose me voy para Las Vegas en Estados Unidos viajo a Panamá y en todo Colombia empiezo a moverme dictando con fe herencias porque ya empezaron a cambiar cosas y conferencias con H era como una forma de hacer lo que yo estaba haciendo hoy de forma diferente y rápidamente voy en mi camino hacia conseguir haciendo cosas para la felicidad para la vida para conectar y aquí viene mi tercera pregunta ¿será que hoy estamos viviendo o existiendo? pero antes porque quiero solamente trabajar cuatro preguntas tres puntos viene una pregunta poderosa que me hice en algún momento y es ¿existe vida antes de la muerte? ¿existe vida antes de la muerte? y muchos que están muertos estando en vida no están viviendo realmente están existiendo y empiezo a escribir como como loco apasionado ese libro llamado En Bus queda la felicidad y que bueno aquí está hoy lo muestro con orgullo con felicidad porque ese fue el título que hoy le pusimos a nuestra conversación de valor porque la invitación también es que cuántos talentos cuántos dones cuántos elementos cuántas cosas tienes guardadas en tu corazón y que si alguno de ustedes ha deseado escribir o se le ha pasado por su mente yo quiero decirle que hoy soy testimonio para muchos inspiración para muchos compartir para muchos colegas para muchos o simplemente una persona que está amando sirviendo y compartiendo compartir mi vida con muchos para decirle a otros si yo pude tú también ahora lo tienes que hacer a tu forma lo tienes que hacer a tu estilo y si deseas que nosotros acompañemos ese proceso porque antes también hablaba de ayudar yo te ayudo en el proceso no hoy quiero decir a la gente hoy quiero compartir tu proceso yo quiero compartir y quiero acompañarte para servirte y amarte y de esa manera poder llegar a este regalo que hoy Dios el universo la vida me está dando de poder escribir un libro que en menos de cuatro meses se han vendido más de 2500 copias o sea ha venido todo avanzando de forma extraordinaria y que si yo me devuelvo 10 años atrás muy seguramente estuviera un poco más viejo con un peinado diferente mucho mucho más ojeroso de pronto barrigón y en una silla postrado sabiendo que decidí por miedo quedarme en un lugar donde alguien muy especial quería que estuviera en otro lugar y ahí es como alineo mis principios o los principios de la escuela con mi vida que de la vocación empecé a amar empecé a servir y empecé a compartir y ya estoy en planes después de este año terminado lanzar mi cuarto libro y por ende de escribir también ya mi quinto que está en mi cabeza con todo lo que estamos aprendiendo eso era lo que yo quería compartir con ustedes que agradezco este hermoso tiempo que nos hemos conectado que yo sé que hay deseos profundos en mi corazón o como decía Napoleón Gil deseos ardientes que definitivamente hay que hacerlo realidad para que dejen de ser deseos y el mejor regalo para cada uno de nosotros en este espacio es amemos es decir accionemos y que no se quede en ese baúl y que muchos de nosotros no se vaya a nuestra tumba con esa melodía que alguien quiso que cuando estuviéramos en tierra sonara y yo hoy estoy sonando desde una melodía diferente de hablar de un tema que hoy puede ser moda pero que entendí que la felicidad no estaba afuera que la felicidad no estaba en el destino que la felicidad no estaba en tener cosas así es Jorge estar en un lugar de prestigio que también era darle hora entonces eso es lo que quería compartir en este maravillosa noche y bueno estoy abierto a las preguntas y a las ideas que también ustedes quieran compartir porque quería cerrar con esa tercera pregunta y con el sueño hecho realidad que era mi tercer libro muy bien Jorge ¿cómo estás? nuevamente yo excelente sí mira yo convencida plenamente de que no existen las coincidencias sino los propósitos y ok así es definitivamente pues si decidimos salir a nuestra zona de confort y decidimos hacer algo distinto pues nuestra vida va a cambiar todos los retos que nosotros asumimos van a tener riesgos pero es algo que debemos correr y no quedarnos a ver o esperar qué hubiera sido sí qué hubiera pasado sí no quedarnos con esa incertidumbre yo también estoy cerrando ciclos por este tiempo y es verdad lo que tú dices desde el principio la bendición estaba camuflada no lo sabía estoy cerrando otro ciclo de mi vida y muy contenta muy agradecida por cada cada lágrima que derramé cada proceso cada caída cada dolor porque todo eso me ha llevado a ser más fuerte me ha conllevado a creer y a tener mayor convicción en lo que hago y a seguir adelante y es muy muy cierto lo que dices definitivamente cuando uno es artista pues todo lo que viene a ser el arte va a fluir definitivamente eso a veces ni lo sabemos a veces ni lo conocemos yo empecé haciendo teatro oficial a los 13 años igual y quién diría de que después de toda la gente que se burló de mí porque todos querían ser ingenieros doctores médicos qué sé yo y que yo por querer ser artista o querer ser eso bueno era nada bueno ahora yo vivo de eso y muy feliz muy contenta con lo que es sí claro te felicito por tus libros de verdad están muy buenos los títulos muy sugerentes muy llamativos de verdad muy bueno espero en alguna oportunidad cuando esté por allá por Colombia poder visitarte y poder compartir un poco más porque Dios mediante espero llegar por allá de todas maneras así es y te espero con los brazos abiertos para que hagamos ese abrazo de caracol que aprendimos en la comunidad y si no yo también estar por allá porque espero espero estar muy pronto también visitando todos los escenarios que nunca me imaginé y que hoy gracias al coaching y a lo que he vivido en este proceso de hacerme preguntas correctas o preguntas poderosas estoy viviendo la vida ya no la estoy existiendo y eso es maravilloso exacto exacto es vivir no sobrevivir exacto es así ya cuando quieras bueno en este momento yo me encuentro en Ecuador terminando un taller de inteligencias múltiples por aquí y ya pronto regreso a Perú bueno con los brazos abiertos también por allá si llegas me dices dónde y cuándo y ahí vemos la forma de recibirte pues un abrazo un abrazo para todos muchas gracias y buenas noches con todos bendiciones buenas noches si hay alguna pregunta Quime Pinky Paola Beto que quieran compartir o algún comentario final pues chévere que pudiéramos yo estoy aquí a disposición para dar la respuesta y espero que estas tres preguntas y estos tres pasos te quise alinear con la filosofía de nuestra escuela que fue lo que me llevó a que hoy el libro que tiene por supuesto sillas que tiene herramientas que tiene propósitos diarios o misiones diarias como el viaje que he decidido estar quise al final de esta noche de circo muchas gracias Jorge por compartirnos bueno tus vivencias todo el camino que has recorrido y por bueno también mostrarnos tu parte de tu trabajo plasmado en los libros deseamos que que te vayas súper bien con eso que sigas vendiendo muchos libros más y sigas tocando más corazones desde tus conferencias y todo tu trabajo bueno gracias por este espacio no sé si hay alguien que que quiere compartir algo más si no ya vamos a ir cerrando ahí Paola dice que está manejando y que le encantó la conferencia gracias por el aporte mientras tanto recuerdo que este espacio se abre miércoles cada 15 días y vamos a tener distintas personas con distintas temáticas que nos van a permitir que sigamos enriqueciéndonos desde el coaching brindándonos experiencias herramientas bueno distintas propuestas vamos a tener que las vamos a ir publicando en nuestras redes y en los grupos de la escuela así es que bueno Jorge ¿querés dejarnos tu mail o o las redes para que la gente que quiera te siga y se pueda poner en contacto? Ay creo claro ya la comparto enseguida voy a compartir mi Instagram ese es mi Instagram que estamos haciendo desde Barranquilla y toda esa conexión que estamos construyendo porque Barranquilla se ha convertido en una ciudad de coaching y la escuela tanto desde la formación de coaching ahora profesional y de equipos y de coaching universitarios que estamos afinando un proceso que va a ser de impacto en el Caribe sabemos que Barranquilla hoy se convierte en un escenario del mundo como lo llaman algunos la ventana del mundo o la puerta de oro de Colombia muchísimas gracias Jorge y bueno espero también estar pronto por allí para verte gracias a todos por haber participado y han estado presentes gracias a todos feliz noche gracias qué bonita noche buenas noches nos vemos en 15 días un saludo grande para todos chau 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 Gracias por ver el video.